Música Señoras, señores, tengan ustedes Muy buena música Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo Tiene el agrado de presentar este programa Que ha dado en llamarse Tarareando Hoy tendremos Un cantor de nuestra ciudad Folclorista él Se le dice al género surero Su nombre Fernando Veroy Hoy el gusto de presentar a un joven Y gran artista Surero Hoy como lo nos dice obviamente Es Luis Fernando Veroy Nació en Chascomús Y si bien recuerda Que en su familia La tía Olga cantaba muy bien Y era acompañada Por su hermano Oscar Veroy En él Su amor por la música Que Nace en el campo Ya a los tres años Y viviendo allí Escuchaba a Alberto Merlo Y a Argentino Luna Y le encantaba Cuando llega al jardín Recuerda que su maestra Juanita Puig Le enseñaba a bailar folclor Y además Lo hacía recitar Tenía mucha facilidad Para memorizar Y decía justamente de memoria Cosas del tambo Por ejemplo Un gran poema de Argentino Luna Además su padre Le enseñaba Versos gauches Que aprendía Muy fácil Nos cuenta Que al vivir en el campo Esas poesías Se reflejaban En la vida diaria Ya que al amanecer Él veía la tranquera Y en el tinglado Donde todas las mañanas Estaban haciendo el tambo Y allí estaba La poesía reflejada En su diario Y ya grande Hizo lo que tanto le gustaba Trabajar en el campo En tareas rurales Esas imágenes Que se reflejan En cada canción Por eso Conoce como el que más Las cosas que canta A los 12 O 13 años Cae una guitarra En su casa Y se dijo Que quería aprender El instrumento Bueno Hoy vamos a empezar A escuchar A nuestro artista De la fecha Nos va a dejar De Horacio Otero Y Héctor del Valle Al Vasco Y dice Cantan Tarareando Fernando Berón A los moros entablados Ya los vendió en el remate Porque era un disparate También tenerlos parados Los viajes Los viajes se han acortado Las tropas Están escasas Por eso Su tiempo pasa Donde se fue Aventajando Cuarenta años Tropeando A la ropa Perrante Y a Paulasa Y a Paulasa Bien respetado Donde quiera Por su decencia Y su arrojo De gorra vaca Los ojos Y de blusa Corralera Más de su herencia Campera Le quedan los animales Pero marcas Y señales De estancias Como pintada Y pasar una gauchada Nos pregunto Lo que vale Si habrá encontrado En la huella Un grillo Que le responda Cuando le tocó La ronda De una noche Sin estrella O cuando La luna Aquella Que salió De madrugada En los talas Enredada Le dio una sombra A su estampa Va a pintarle Al poncho Pampa La plata De alguna helada Recero viejo Famoso Ciebra Sarriago Animales Esquivando Cangrejales Y mil Yuyos Venenosos Hoy Al tranco Despacioso De tu limpia Trayectoria Sobre el Pingo La victoria Como arriendo Una sonrisa Allá se van Bajo Iza Para los campos De la historia Un estudiante avanzado Del conservatorio Manuel Otero Le enseñó Los primeros acordes Y por supuesto La primera milonga Tenía mucha facilidad Para aprender Así que el mismo Otero Le aconsejó Que fuera A una profesora Así llega A la gran guitarrista De nuestra ciudad Milta Álvarez Con quien estudia Un año y medio Aproximadamente Y luego Por su trabajo En el campo A los 16 años Deja su aprendizaje Por un tiempo A los 19 años Retornó Y esta vez Con el recordado Jorge Canosa Quien le enseñó A profundizar La calidad Del canto surero En una oportunidad Lo invitaron A la llavanera Donde conoció A Potolo Inda El recitador Y allí También A participar En el pre-festival De los fortines En ranchos Se presentó Muy sencillamente Sin las ropas Adecuadas Para tal fin Al ubicarse Para cantar No contaba No contaba Con el banquito Necesario Y apoya La punta del pie Y el talón En la pata De la silla Eso Más Sus nervios Hicieron Que se acalambrara Y cantó Las dos Canciones Con gran dolor Estuvo Ringo Una semana Un amigo suyo Lloraba de risa Cuando le hacía El comentario Que casi Se desgarra Por cantar Sembrando al vuelo De Miguel Verna Nos va a dejar En el próximo tema Fernando Verón Aquí En tu programa Carareando Oye Arantón Arro Campego Pa' que coseche coplas algún solero Mi rumbo va derecho, semilla el cielo Es del sur mi bandera, yo siembro el vuelo Solo falta una lluvia de guindas riadas Pa' que pinte de verde mi tierra nada Cuando llegue el enero será un rastrojo Y una estima de huellas verán tus ojos Y una estima de huellas verán tus ojos Va volcando terrones mi vertedera Pisoteando los cardos que son de afuera Son seis cuerdas que pasan como rastreando Y en estima mi canto va retoneando Solo falta una lluvia de guindas riadas Pa' que pinte de verde mi tierra nada Cuando llegue el enero será un rastrojo Y una estima de huellas verán tus ojos Jorge Canosa le aconsejó que fuera al festival de la sierra en Tandil Allí pasó la clasificación Y en su primer presentación se clasificó en segundo lugar Siendo el ganador Carlos Nievas Acosta De allí en más todo tipo de actuaciones Radios, escenarios Y llega al teatro de la mano de Tíctor Ocena La profesora de baile Que hacía sus fines de cursos en el Teatro Municipal Barazola Acompañó junto a Paula Ollanal a Rocío Velasco Haciendo muchas presentaciones Ganando el pre-festival del tango y el folclore en general de Granos Llegando al escenario mayor del mismo En el pre-costín pasaron a la final Actuando en el Teatro Coliseo Podestá Tenemos que aclarar también que nuestro artista es un gran bailarín Y también esto lo hacía desde muy pequeño Recordó la fiesta del potrillo Donde compitió con todos los géneros Folclore y hasta tango Donde nos dice acumuló mucha experiencia En este momento sigue actuando como solista Bueno, entre una de las cosas lindas que me dio la música Fue haber tenido un gran profesor como fue Jorge Canosa Él fue quien me llevó a conocer a grandes artistas del campo churero Y a su vez tener la gran experiencia Y bueno, que fue que nos marcó a muchos De haber podido tocar unas 40 guitarras de Chascomus Una experiencia realmente muy linda Para todos sus alumnos Y para la gente de Chascomus Guillermo Alcides Villaverde Y Francisco Chamorro Compusieron este tema En el rodeo de tus ojos Lo va a cantar en la última interpretación Fernando Verón A quien hemos tenido el placer De presentar en este día Un gran cantor suré Y yo te despido Será hasta la próxima Si Dios así lo permite Chau Chau Quisiera poderte enterar En el rodeo de tus ojos Y no me permito que un flojo Mancito dejarme apriar A tu lado cabrestear Ser el eco de tus pasos Dejar que me eches el lazo De tu poquita de grana Y despertarme mañana En el corral de tus brazos Salta tu pecho la flor Que suavemente se agita Cuando de boca o palpita Tu corazón por amor Ser el arroyo cantor Que en sus aguas cristalinas Tu cuerpo mujer divina Acaricia con candor Cuando a la siesta el calor Los batizanes calcina Ser la brisa tempranera Que al rebola tu mejilla Ser el sol que la semilla Es una en tu cementera Ser el agüita que espera La tierra cuando se abraza Ser la tormenta machaza Y haciendo temblar el suelo Pálida y revuelta el pelo Te abandone cuando pasa Más cornau en una rienda Por tus mojones lindazos Por tus mojones lindazos Me abandone con tus ojos Y el sañudo que lo esconde Tenerte a mí no me prenda Te juro es lo que más quiero Te sueño abajo el anhelo Ayer una tardecita Cantando una vidalita Mientras golpeas El mortero El mortero